Muy buenas a todos, Máquinas. ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo estamos, gente? Os echaba de menos, como siempre. Todos los martes os echo de menos. Ya cuando llegan los martes por la tarde digo, tengo ganitas, tengo ganitas de hacer el directo, de ver a esta gente, a ver qué se cuece y a ver qué podemos reaccionar. Bueno, gente, espero que estéis muy bien, que os vaya muy bien la semana de trading, que estéis siguiendo el pedazo de curso que estamos haciendo. Tengo que decir que no me paro de sorprender. La verdad que para mí es que es un orgullo. La verdad que me escribís un montón de gente todos los días, pasándome gráficos, pasándome ejemplos. Paul, aquí ha tomado liquidez, he hecho la entrada, la clase que diste, no sé qué, no sé. Pero cuando os digo muchos, no os voy a decir cientos al día, pero decenas sí que os puedo decir decenas al día, la verdad. Y a mí me encanta, ¿eh? Yo os contesto a todos, aunque sea con un audio rápido, un corazoncito, lo que sea. Y para mí es fabuloso ver que cada día me enviáis, Paul, esta entrada, lo uno, lo otro. Ahora esto lo entiendo, ahora entiendo por qué me hace aquello. Hostia, es genial, a mí me encanta. La verdad que no paréis de enviármelo, de verdad, porque a mí es que me encanta que me lo envíéis, de verdad. Bueno, gente, vamos hoy. Tengo una buena selección, tengo muchos vídeos, tengo muchos vídeos que reaccionar. Vamos a ver si llegamos a los tres que hacemos habitualmente, pero aún así tengo ocho, nueve vídeos. Han pasado muchas cositas esta semana, ha habido muchos contenidos que le he echado un vistazo por encima, otro los he visto a fondo. Y la verdad que hay mucha chicha que reaccionar esta semana, así que esta semana va a estar muy calentita. Muy buena semana, os la recomiendo mucho que sigáis los directos de los Twitch, porque vamos a ver cositas muy buenas. Entre ellas hoy vamos a ver una estrategia que la vi el otro día y me gustó bastante, bastante sencilla. La vamos a estudiar, pero antes vamos a reaccionar a mí mismo. Vamos a reaccionar a mí mismo. Bueno, no os lo sabéis, pero muchos de vosotros sí que lo sabéis, los que no os lo explico, pues salió una entrevista en el canal del psicólogo del training. Tengo que decir que me quedé a cuadros, os lo juro, cuando a mí me contactó Víctor y me dijo, Paul, vente que tengo ganas de hacerte una entrevista de Smart Money y tal. Y dije, ¿qué? Incluso verifiqué la cuenta porque aquello que dices... Será una cuenta de mentira, esta es lo típico de lo que te dice invierta aquí o algo así. Y no me lo podía creer, porque claro, para mí es un súper honor, porque yo a Víctor hace años que lo sigo, lo hemos reaccionado a este canal y que a mí me diga, me diga que me invite... Bueno, lo primero, si va a ver este vídeo, mandarle un besazo pero enorme. Muchísimas gracias por entrevistarme, fue un total honor. Tengo que decir que estaba como un flan súper nervioso, porque claro, para mí esto es nuevo. A mí nunca me han entrevistado, en la radio sí que han venido. Yo he entrevistado, pero a mí no me lo he entrevistado. Así que me ha hecho muchísima ilusión. Y vamos a reaccionar a los mejores momentos de la entrevista. Y luego vamos a comentar algunos comentarios. Ya sabéis que siempre hay comentarios de todo. Pero en general tengo que decir que los comentarios han sido bastante buenos. La verdad que me ha sorprendido, bastante buenos todos. Estoy muy contento y feliz. Y la verdad que la entrevista, como podéis imaginar, es una entrevista de 50 minutos. Y no se puede explicar todo, todo, no se puede explicar todo. Hay que explicar pinceladas por encima un poquito, pues qué es lo que yo en concreto, pues cómo lo uso, cómo lo veo y tal. Así que yo creo que fue una interesante entrevista. No dije nada nuevo. Para los que me seguís ya sabéis que es más de lo mismo. Pero bueno, visión desde el psicólogo del training que estuvo muy bien. Así que, gente, vamos a ver los mejores momentos de mi entrevista. Cinco minutitos y pasamos a otro vídeo. Que no quiero copar yo el Twitch conmigo mismo, reaccionando a mí mismo. Así que vamos a verlo. El vídeo, si no lo tenéis, es este de aquí. Y se llama un formador de Smart Money. Me explica la verdad sobre el trading institucional. La verdad que me hizo mucha gracia. Bienvenidos. ¿Qué tal? Como sabéis, llevo algún tiempo intentando aprender cómo funciona el Smart Money. Para ello he traído a diferentes personas, diferentes traders de Smart Money. Como estáis viendo aquí ahora en la serie de vídeos que he creado. Por si queréis verla en formato de lista. Estamos bien en la serie. Ya hemos reaccionado a alguno de ellos. Y la idea era intentar reducir lo máximo posible las reglas del Smart Money. Para así saber si realmente tiene sentido o no operarla. Es una estrategia que se ha hecho muy famosa. Es un método. Una metodología muy famosa. Ahora mismo en Internet. Que mucha gente opera. Pero que he visto que no sabe muy bien si realmente tiene sentido. O no en el largo plazo. Cuando se le pregunta a un trader del Smart Money. Qué tipo de ratio se utiliza. O qué probabilidades tiene. Una de dos. O no sabe responder. O las respuestas que me dan son realmente. Increíbles. Porcentajes muy elevados. Tases de acierto muy altas. Por ratios también muy positivos. Yo dije. Yo dije en concreto. Cuando me lo preguntó. Ratio de acierto. Yo dije. De tres. Fallas dos. Aciertas una. Intenté ser lo más pesimista posible. Ya sabéis que a mí me gusta ser pesimista. No pintarlo tan bien. Bien. Un poquito. Un poquito de furada. Un poquito de furada en los comentarios. Pero yo sé que muchos. Pues igual serán dos de tres. O tres de tres. Lo que sea. De todas formas. Ya sabéis. Si vais con un buen ratio. Hagando una de tres. Aunque las otras dos las falles. Sale bastante bien. Lo que cualquier trader. Que lleve cierto tiempo en la industria. Sabe que ahí. Algo huele mal. Por ello. Este último paso. Antes de pasar ya. A ponernos a hacer backtesting. Y a analizar. Si las reglas que hemos creado. Que como veis. Las tenemos aquí. Que hemos ido construyendo. A lo largo de estos vídeos. Tienen sentido o no. He pensado que sería oportuno. Preguntaros. Para que me dijeseis. Algún formador. O algún mentor. De Smart Money. Que pudiese venir aquí al canal. Para que se pusiese a debatir conmigo. A charlar conmigo durante un rato. Y que así yo le pudiese preguntar. De forma abierta. Pues si algunas cosas tienen sentido. O cuáles no. De entre ellos. Escogí a Paul. Del canal de Trading Forex TV. Mira. Te lo juro. Te lo juro. Que a mí me quedé a cuadros tío. Os lo juro. Que me quedé a cuadros. Que a mí me escogiera. Estáis viendo aquí. Ahora mismo en pantalla. Para que viniese. Como vais a ver ahora. A lo largo de este vídeo. Bueno. Pues mejores momentos. Vamos a pasar un poquito para adelante. Para. Un momentito. Un momentito. Se le quema el arroz. Me dicen. Pues mejores momentos. Bueno. A mí. Ya sabéis que yo siempre empiezo por la mitigación. Lo que voy viendo. Luego internamente veo la liquidez. Y demás. Y bueno. Aquí intenté explicar. Pues un poquito a nivel macro. El tema de la mitigación. Lo que se esperaba. Yo no para eso. Hubo muy buenas preguntas. Hubo muy buenas preguntas. Que era como plantear un trade. Como se plantea un trade. Pensé que te habías caído del FB. FB y opendedor. Hubo muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. Por dónde empezar. Que eso está muy bien. Ya sabéis que yo siempre empiezo. O bien por una toma de liquidez. De jerarquía mayor. O bien por una mitigación. Diario superior. Que fue por donde empecé a ver. Yo una mensual. Viendo la zona. Viendo la zona. Pues yo estaba explicando. Bueno. Pues qué busca. Yo qué hago. En este caso. Pues descartar los. Los largos. Porque ya está en una zona. Que puede girar en cualquier momento. Y intentar buscar cortos. Y intenté explicar o transmitir el patrón que yo busco. Que precisamente era de las clases que hemos visto anteriores. El tema de irrespetar antiguas zonas de liquidez. Y el patrón que yo busco. Y cómo debe ser ese patrón. Y a partir de ahí. Buscar un retroceso. O el precio se te va. Una de dos. Para poder hacer la entrada. Esas tomas. Tú no lo haces. Sí. Sí. También. Dentro de la jerarquía de liquidez. Las. La liquidez de las sesiones. Estaría en la. Digamos. En el lado más bajo. ¿No? Vale. Bueno. Ojo. Que también en las zonas de liquidez. Están los. Llamados security highs. Que son los altos iguales. Los security lows. Las tres lines. Lo que son las líneas de tendencia. También se entiende que. Por debajo. Todo. Será por hecho. Que todas esas zonas. Ya las entendemos. Que son zonas de. De potencial liquidez. Porque no las había mencionado. Pero las de. Las de sesiones también. Por ejemplo. Para mí. Asia es muy importante. En las sesiones asiáticas. Sabes que. La sesión asiática. Prácticamente. Casi siempre. El precio entra en un rango. O la mayor parte del tiempo. Entra en un. Como una especie de acumulación. Entonces. Por encima y por debajo de estas zonas. Sí que hay mucha liquidez. Vale. La sesión de Londres. Te puede dejar también liquidez. Que dentro de la operativa intradía. Tú. Por ejemplo. En la apertura de Nueva York. Por ejemplo. Tienes un vallas bajista. Ese día. Un vallas bajista. Significa. Pensar. Es muy bueno. Muy bueno. Nosotros relacionamos al anterior vídeo. Suyo. Precisamente. Y yo dije. Que yo dije. Que las. Las reglas generales. Para llevar pocos vídeos. Y poco tiempo. Yo las veía muy bien. Y que los tipos de comentarios que había. Que a mí me parecían muy fuera de lugar. Porque claro. El tiempo que lleva. De formación del Smart Money. Sabéis que. Que Michael. Michael. En su. En su canal. Tiene las mentorships. Desde 2017. 2018. 2020. Tiene un montón de mentorships. Y cada mentorship. Tiene decenas o cientos de vídeos. Claro. Si. Fijaros. Si yo el curso de tele institucional. El primero que di. Fue en 2020. Estamos en 2023. Fijaros. Si ha llovido. Entonces. Imaginar. Claro. Pensar en una persona que está empezando. Jolines. Intentar recabar. Digamos. De la mejor forma resumida. Y lo más objetiva posible. El Smart Money. Para intentar transmitir. Si. Él. Lo va a poder aplicar. O no. De una forma. Entre comillas. Objetiva. A mí me parece súper. Súper bien. Toda la serie de vídeos. Que está haciendo. Pero como siempre. Yo te voy a decir una cosa. Últimamente. Los Smart Money. Están desbocados. Los Smart Money. Me refiero a todo aquel. Que utiliza la metodología. Que sigue a Michael Huddleston. Que mira los vídeos. De Ines. Enes. 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 Si deseas hacer los mejores cursos de trading. No olvides pasar por nuestro apartado de tienda. Aquí encontrarás nuestros dos cursos avanzados. Curso de trading con Fibonacci. Y el curso de trading institucional. En cada uno de los cursos. Encontrarás la explicación. De lo que vas a aprender. En las próximas clases. Donde aparece el temario del curso. Podrás ver un PDF. En donde se explica. Todos los temas. Y todas las clases. Que aprenderás. Además. Actualmente. Tenemos campañas. En donde el curso. Te puede salir de forma gratuita. Si te das de alta. Con nuestro broker afiliado. Si quieres más información. O quieres adquirir este curso. Únicamente tienes que. Añadirlo al carrito. Y realizar tu registro. En la página web. En breve. Nos pondremos en contacto contigo. Para darte las instrucciones. De cómo puedes empezar. Tus clases. No te lo pierdas. Michael en X Video. Hostia. De verdad que parece. Te lo juro. Parece. Cuando tú vas a la iglesia. La palabra de Dios. Digamos. Está muy desbocada la gente. Yo me he dado cuenta. Por el tema de los comentarios. Y otros canales. Y demás. Hostia. Yo creo que hace falta un poquito. De relax en este sentido. Se vuelven sectas. Sí, sí, sí. Se vuelven sectas. Están muy desbocados. Y como. Le llames de otra forma. A algo. Te hacen la cruz. Te lo juro. Es aquí, ¿no? Aquí en el párrafo de la Biblia de Jacobo 3.14.16. Se dijo que tal y tal. Como te salgas de ahí. Oh, madre mía. Gente, de verdad. Yo creo. Sí, están tremendos. Están tremendos. Están muy, muy tremendos. Es una metodología. Tú la puedes compaginar. Al final es acción del precio. Resumir. Es acción del precio. ¿Os guste o no? Es acción del precio. La acción del precio es tú analizar lo que está haciendo el precio. La lectura. No son indicadores. No son, etcétera. Y tenéis que pensar que al final el uso que le dé cada uno puede aprovechar muchas cosas. En la comunidad sabéis que tenemos, por ejemplo, ahora no me acuerdo de Gustavo, que utiliza a Elliot, pero también aplica al Smart Money. O sea, y dentro de su... Vale, que no es el purista exacto y tal y cual. Bueno, pero si a él le funciona, le va bien, gente, yo creo que hay que ser tolerantes con todo método de trading porque dentro de cinco años quizá no sea esto. Quizá va a salir otra cosa porque hace diez años era el precio y volumen, el market profile. Eso era la biblia. Nadie le podía contradecir a los indicadores de volumen y tenías que usar Ninja Trader. Si no usabas Ninja Trader eras un retail. Y ahora hoy en día es esto. ¿Vale? ¿Entendéis? Entonces, un poquito hay que ser tolerantes. ¿Sabéis lo que quiero decir? Hay que ver las cosas un poquito con más perspectiva. ¿Vale? Nadie tiene la razón absoluta en el trading porque entonces si existiera un método absoluto, total, el cual es siempre ganador, pues todos estaríamos trabajando de eso. ¿Qué fineza de interpretar y usarlo? ¿Vale? Pues, bueno, aquí hubo uno de los momentos que comentábamos, que está muy bien. Pues yo explico, por ejemplo, este movimiento, que es lo que yo esperaría, ¿no? Que al final era lo interesante, ¿no? Lo que esperaría para empezar a operar. Y luego veremos, pues te enseño otro que, por ejemplo, el euro dólar se dio, que también lo trabajé y fue muy buena operación. Perfecto. Venga, pues vamos en concreto al euro dólar. Lo que estábamos viendo que, bueno, voy a sacar todas estas cositas. Bueno, este no, pero este sí que lo voy a sacar. Bueno, mira, lo que decíamos de las sesiones, ¿no? Que es súper, súper interesante. Yo la lectura, ¿qué hago? Estamos en zona de mitigación y ahora lo que estoy buscando es que tome liquidez para que el precio pueda girar. Para mí que, antes de girar el precio, para mí es súper importante que tome liquidez de algún sitio, de una sesión, del día anterior, que lo haga. Y luego falta buscar un rompimiento de estructura, que sería, entre comillas, la confirmación. Yo siempre digo entre comillas. Pero lo de la confirmación a mí no me gusta decirlo, porque no es como que te llame el broker y te diga, oye, que el precio va a caer. Te entiendo, te entiendo. Entonces, me faltaría este punto. Entonces, por ejemplo, esto fue la sesión asiática y sí que ahora he visto que justo el precio toma la liquidez de la sesión asiática. Y para mí, ¿qué es la lectura que yo hago? ¿Vale? Bien, pues estoy en zona de mitigación mensual. El precio ya tomó liquidez del día anterior. Ya esta zona de la liquidez del día anterior me la ha, entre comillas, neutralizado. Y entonces, en este caso, si rompe este bajo, me estaría ahora sí confirmando un rompimiento de estructura. No lo hizo, no lo hizo al final. Entonces, ¿el precio me ha tomado liquidez para poder girar? Está en la misma zona, más o menos. Es la pregunta que me hago. Sí, ha tomado liquidez del día anterior y ha tomado liquidez de la sesión de Asia. Entonces, para mí, ahora mismo, no hay trade, no hay operación. Simplemente falta esperar, que es la pregunta, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a esperar? Vale, pues ahora lo que es esperar es mi patrón, mi setup. Mi setup es... Esto es importante. Mira, hoy lo comentábamos con Cristian. Sabéis que Cristian es un miembro de la comunidad. Y a mí me parece muy interesante, no por los análisis que son muy buenos, las zonas que espera y tal, sino esa disciplina. Yo creo que intentaba transmitir aquí un poquito que también tienes que tener la disciplina... Cuando yo digo aquí no hay trade, la disciplina de cuando no hay trade, no hay trade. No hay que forzarlo. Si tú tienes tu patrón, tienes que esperar. Si toma la liquidez del día anterior, ha tomado la liquidez de la sesión y estás esperando un rompimiento de estructura. Pues toca esperarlo, ¿no? No hace falta... O sea, el precio se te irá hoy, pero seguramente mañana, pasado mañana, semana que viene, te hará un retroceso o te volverá a dar alguna oportunidad. Y si no es este activo, será otro. Yo creo que el tema de este comentario que yo hago, digo, ahora mismo no hay trade. Yo creo que esto os lo tendríais que plantear muchos porque forma parte de la disciplina del trader. Si no ves nada exactamente, dice Diógenes, si no hay patrón, ¿vale? En todo caso, para mí, esta zona no hay compras porque yo estoy en una zona ya de potencial venta. Pues descarto las ventas. Pero si... Perdón, las compras. Pero si no hay venta, no me da el patrón, no está haciendo lo que yo necesito que haga. Por ejemplo, el dólar yen. Hoy el dólar yen ha pegado un latigazo para arriba. Y ayer en la comunidad lo comentaba, no me acuerdo con quién era. No sé con quién lo decíamos. Con Nico, me parece, lo hablábamos. Con Nico, de mira, ya he hecho dos buy sites, hay respetado dos, vamos a intentar cogerlo a la compra. A mí se me ha quedado hoy a un pip de la entrada. No me ha entrado. ¿Significa esto que tengo que forzar la operación, entrar a mercado a saco y tal? No. Disciplina. Espérate. Te lo ha confirmado. De momento está confirmando. Ya te dará otra oportunidad. Si no es otro activo, es este, por ejemplo. Y yo creo que forma parte, porque muchos de la comunidad tenéis, muchos, pero muchos, tenéis el conocimiento, pero muchos, porque tenéis un conocimiento brutal. Yo veo vuestros análisis, vuestros gráficos. Quiero esperar esto, quiero esperar lo otro. Pero, en cambio, a los pocos minutos o a las pocas horas, estáis pasando la operación y no se ha acabado de desarrollar, tampoco, la confirmación que yo siempre digo, y al final la operación acaba en nada. Pues eso es a lo que me refiero con disciplina. Si no hay trade, ahora mismo no hay trade. Pues no hay trade. Si no es hoy, será mañana, será otro activo. No hay que forzarlo. Bueno, yo, ya fuera de lo que es la teoría, porque esta comunidad es una, para mí es una pasada, es brutal, está la comunidad que tenemos. Yo estoy súper orgulloso, súper contento. Me encanta que me paséis operaciones por privado, en público, que me preguntéis, porque es que me encanta, me encanta tener esta comunidad tan brutal. Pero yo veo muchos, un montón de conocimiento, un montón de potencial, pero aún les falta el toque de disciplina de, todavía no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo es lo que veo, eh, lo que veo desde fuera. Ya sabéis que yo observo mucho. Os voy a leer un poquito. Es cierto, si no ves nada, pues ni modo. A mí me pasó esta semana las entradas que puse, sacaron varios en stop por mecha, y la que me quedé esperando, me dormí y no las colocaba. Sergio Mulatilla 3, eso mismo iba a preguntar yo. Los yenes no me dio la entrada por poco. Sí, a mí tampoco, no me llegó al orden bloque que esperaba. Bueno, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Entonces, con esto quiero decir el tema de las disciplinas. O sea, de verdad, gente, tenéis un potencial brutal, toda la comunidad, pero muy brutal. Yo cuando habláis y pasáis gráficas y pasáis análisis y decís lo que esperáis y las cotizaciones y tal, yo de verdad que coincido con la mayoría de vosotros. Pero luego, en cambio, la parte de la disciplina, yo la gestión de riesgo no sé la que lleva cada uno, tampoco me interesa. Pero la parte de la disciplina, de verdad que yo ahí veo el mayor fallo de la comunidad. No en conocimiento, en disciplina, de verdad, y con todo el cariño del mundo, para mí es por una falta de plan más específico, eso creo. Lo dejo ahí, ya cada uno haga su valoración y tal, no es todo el mundo, obviamente, pero hablo a nivel general, hablo a nivel general. Esperar que el precio rompa con un imbalance, cierre esta vela por debajo del precio, no sea una mechita y luego, ¿sabes? Que ahí sería una toma de liquidez, sino que cierre con un imbalance y ahí ya toca esperar un retroceso. ¿Y ese retroceso? Sí, ese retroceso o lo esperaría. Este punto es importante. Tú en el vídeo lo explicabas muy bien, un nivel de Fibonacci, por ejemplo, alrededor del 75, un nivel de descuento, por encima del 50% ya estaría bien. O en algún order block, ahí sí que entonces se utilizaría un order block. Yo la verdad los order block los utilizo, cuando me hace todos estos patrones, ahí sí que utilizaría algún order block que me podría haber dejado dentro de ese rango del 50%, que se llama la zona de prima y descuento, por así decirlo. Vale, y una pregunta un poco comprometida en este caso, que siento que no tienes por qué... Sí, Diógenes me pregunta, en este vídeo esperas el boss, ¿verdad? Porque el choque de mercado lo hace. En este vídeo esperaba que rompiera este bajo. ¿Por qué? Porque este bajo significa que ya tomó la liquidez del día anterior y si hacía otro bajo más, me lo estáis respetando. Entonces, para mí ese es el primer shock. El segundo sería el boss. O sea, en la clase del shock boss yo expliqué, y estructura de mercado explicaba otra forma, que le llamo shock para que todo el mundo lo entienda, pero le podría poner un nombre guapo, ¿sabes? Break liquidity o change of liquidity, ¿sabes? O lo que queráis, si queréis le ponemos un nombre, ¿vale? No es el shock habitual que es por un swing, una rotura de un swing y demás, sino que es por la ineficacia de la anterior liquidez, por así decirlo. Pero si queréis le ponemos un nombre bonito, yo lo llamo shock para que todo el mundo lo reconoce de esta forma, no soy de bautizarle nombres. Entonces, era lo que esperaba. No lo hizo, y además tiene que ser con cierto patrón de vela, que sea con, llámale un displacement, un desplazamiento, llámale un feurbelue, una ineficiencia, llámale como quieras. Hay tantos nombres que ya uno, yo no sé, ya uno se pierde con tanto nombre, ¿no? Pero yo creo que se me entiende muchas veces, le vamos a llamar vela, en ese caso negra, larga y gorda, como yo lo suelo llamar. Bienvenido al canal de Trading Forex TV Directos, en donde vemos estrategias y analizamos y reaccionamos a otros canales. Si todavía no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Muchas gracias. Vale, y que rompa fuerte, y si te puede hacer una segunda, mejor. Entonces ahí ya es esperar el retroceso. Eso es exactamente el tipo de patrón que yo espero. Y es, lo que yo digo, la confirmación, ¿no? Y esto era muy buena pregunta, decir, ¿qué es lo que esperas? Una vez llega todo esto a tu zona, ¿qué es lo que esperas? Pues espero todo esto. Yo creo que estaba, era muy bien formulada la pregunta por parte de Víctor. Tiene respuesta, pero es simplemente para mi idea. 13, 12. Pues bueno, y aquí estaba hablando, para mí sería esta zonita de aquí. El take profit. Pues sería esta zona de aquí, que sería el bajo del día anterior, la zona puesta de toma de liquidez. El take profit y el stop loss. Y sería esta, la primera toma del que es el primer take profit. ¿Tomaría algún parcial? No. Esto sí muy importante. No, yo, bueno, no sé si quieres empezar a hablar de un poquito de gestión de riesgo, pero yo ya... Algunos de los comentarios decías, Michael sí que toma parciales, ¿vale? Y es un poquito a lo que me remitía yo al principio. Digo, joder, es que parece, hostia, te lo juro, la Biblia. Es decir, no puedo decir nada que se salga de la Biblia. O sea, si Jesucristo dijo que tenía que dividir los panes, no podía dividir, yo qué sé, los cereales, ¿vale? O sea, es decir, dice, no, no, sí que toma parciales, estás muy equivocado, hay que tomar parciales. Pues bueno, mi gestión de riesgo propia, y como yo bien lo digo aquí, decía, para mí, si yo tomo un parcial aquí a medio camino, mi gestión de riesgo me lo dice, y me como la de break events que no están escritos, ¿eh? Pero claro, y otras veces sí que tomo parciales, ¿no? Porque empiezo a ver que el precio me hace otro patrón de giro, entonces, ¿no? También tengo que ir analizando el precio, o sea, tampoco voy a ser tonto, ¿no? Y decir, joder, veo que me está haciendo un patrón de giro brutal, voy a empezar a cobrar, ¿vale? Pero por lo general, por regla general, esa es mi técnica, ¿no? Entre decirlo, no coger parciales, el parcial lo cogería cuando me llega al TP. Sí, sí, me parece bien, es una buena pregunta, sí, sí, totalmente. No, porque tiene toda la gracia del Smart Money, porque como tomes un parcial, tu ratio desaparece. Correctísimo. Totalmente, entonces, es que no, no, no puedes tomar un parcial, tienes que tener fijado tu take profit, aquí sí que puedes coger tu parcial si quieres, y calculas tu ratio en base a esto, si ejecutas tu entrada aquí, pones tu stop loss aquí, y esto, por así decirlo, así a ojo, igual hay un 2-1, claro, como tomes aquí un parcial, es un 1-1. Ya, sí, sí, sí. Entonces, o lo cierras todo, o lo dejas correr, o, bueno, o vas a 1-1, ¿no? Pero como tomes un parcial por la mitad de camino, te acabas, o sea, deja de ser esto Smart Money totalmente. Totalmente. O sea, tú eres fiel creyente en el hecho de que el Smart Money se basa en tener tasas de acierto bajas versus ratios elevados. Sí. ¿Vosotros qué pensáis sobre esta pregunta? ¿El Smart Money se basa en buenos ratios y tasa de acierto baja? A ver, no todo el mundo tiene la misma tasa de acierto, ¿no? Pero, bueno, se entiende que al usar stop loss cortos, lo más probable es que tengas una baja tasa de acierto, pero el riesgo de recompensa es muy favorable. 100%. Vale. ¿Tendrías una estimación, por ejemplo, de, no hace falta que sea de tu operativo, porque entiendo que eso es privado, tampoco te quiero poner en esa tesitura, ¿eh? Pero una idea de lo que hayas visto, por ejemplo, que tenga coherencia, para que la gente tenga sentido a nivel de rendimientos, o sea, de tasas de acierto versus ratio. Sí, yo creo que de tres pierdes dos y ganas una, aproximadamente. Vale. Sí, podría estar en esta cifra. Perfecto. De hecho, hay un comentario que dice, hombre, pues si ganas una y pierdes dos, haces break-even. Había un comentario. Y si vas a 3-1, digo, joder, macho, es que por lo menos los comentarios ya usan la matemática un poquito, ¿no? 3-1, ganas tres posiciones, pierdes dos, pierdes dos posiciones, acabas ganando una posición. Ya dije, yo ya sabía, yo fui con mucho cuidado con lo que decía para que no me funasen también, ¿eh? Porque yo sé cómo es el Smart Money. Sí, sí. Perfecto. ¿Y los ratios estimados? ¿Sabrías decir una idea? Para mí un 3-1 es muy buena operación. Vale. Para mí un 3-1 es muy buena operación. Pero claro, tienes que ser coherente a la hora de poner tu take profit. De la misma forma que tienes que ser coherente poner tu stop loss. Porque una de las cosas que se peca mucho, y yo al tener una comunidad lo veo todos los días. Es que lo veo todos los días. Al intentar minimizar ese stop loss, como buscar el máximo ratio posible, se acaban comiendo una cantidad de stop loss que es brutal. Y yo no sé si... Yo lo siento, gente, pero lo veo, ¿eh? Yo no os digo nada, pero lo veo. Lo siento, pero lo veo. Y luego no se dice nada. Pero bueno, que no pasa nada. Que no pasa nada. Que si yo soy el primero que da un montón de stop loss, ¿vale? No sé si a la larga... Yo no soy... A la hora de poner stop loss, yo tengo que reconocerlo. No soy tan Smart Money. O sea, no lo soy. No lo soy. Yo lo reconozco. Pero, claro, hay que darle cierto respiro al precio, ¿no? A veces... Por ejemplo, a mí un indicador que me gusta mucho es el ADR, que no es un indicador tipo RSI, sino es informacional, ¿no? Sí, sí, sí. Y, claro, jugar quizá que el precio agota todo su ADR y colocar el stop loss por encima de su máximo del ADR, a mí me parece algo súper coherente. Por ejemplo, a nivel data, ¿eh? Muy bien. Y buscar luego, a partir de ahí, de tu entrada y tu stop loss, que te dé un ratio coherente, como yo he dicho, ¿no? Pues buscando quizá esa sell-side liquidity se llama esto, ¿no? O la buy-side liquidity. La sell-side sería esta de aquí abajo, que sería la liquidez vendedora. Y cuando te acaban de encajar todos esos números, la entrada, el stop loss, el take profit y demás, y has buscado toda esa coherencia, ahí tienes el trade, ¿no? Vale, vale. Entonces, digamos que si, imaginemos que haces un análisis, pero en este caso tu zona de take profit no cuadra con un ratio mínimo, por ejemplo, ¿la tomarías o la tomarías igual? Imaginemos que esta zona es de un 1 a 1, o 1 y medio a 1. Es decir, aunque estuviese todo construido, ¿no tomaría simplemente porque el ratio no es suficientemente jugoso, por así decirlo? Vosotros, la pregunta de Víctor, es decir, ¿te da un ratio 1 a 1 la operación? ¿La hacéis o la dejáis pasar? Aquello que lo tienes todo preparado, confirmado, te ha confirmado todo. Y el cálculo te da un 1 a 1. ¿Vosotros la operáis? Pregunto, ¿eh? Los que estáis en directo y los que estáis viendo este vídeo por diferido, ponédmelo en comentarios. Yo sí, yo ya sabéis mi respuesta, yo sí. No tengo ningún problema, no es una obsesión concreta el super ratio. Es decir, yo me gusta más el Smart Money por la técnica, por la técnica, por el análisis, me parece súper inteligente, súper útil, te da una visión súper buena de lo que realmente puede estar pasando en el mercado, pero yo no desaprovecho un buen análisis, una buena operación 1 a 1. Otra cosa es que sea un 0,5, ¿sabes? Pero un 1 a 1 no lo desaprovecho en absoluto. ¿Qué dices por aquí? A mí me daría miedo si yo la opero, yo prefiero no operarla. Mira, un poquito de todo, ¿eh? Un poquito de todo. Si veo la oportunidad, si es buena, la opera. Sí, sí, yo no tengo problema, ¿eh? No tengo problema. No, lo tomaría, sí. Sí, no tengo ninguna obsesión concreta de decir, voy a buscar el ratio más bestia que pueda. Porque con el tiempo acabas aprendiendo que es marketing. Acabas aprendiendo que es marketing. Y desperdiciar oportunidades que tú tienes claro, bueno, tienes claro entre comillas, ¿no? Que has buscado tanto ese setup, ¿no? Como estamos haciendo, esperando la toma de liquidez, esperando la estructura, esperando el rompimiento, etc. Y que no lo tomes porque quizás no te encaja el, ¿sabes? Y también sacrificar una posible buena operación por ajustar tanto el stop loss, que también es algo que yo... Y ya me salgo mucho del smart money, ¿eh? Diciendo, y aquí seguramente me funen. Prepárate, prepárate. Sí, seguramente me funen. Yo sé que me han funado. Bueno, chicos, yo creo que hasta aquí la entrevista está bien, os voy a leer. Sí, es 1-1, no la opero. Prefiero irme a cinco minutos confirmándola. Y si me saca stop loss y se va, no hay problema. Claro, es que ya esto es muy personal. Yo creo que este punto ya es muy personal de cada uno. De cada uno. El ir a buscar solo operaciones de esos ratios, no hace falta bajar a cinco ni a un minuto, ¿eh? Quizás te lo pueda dar en 15 minutos un buen retroceso, ¿eh? O en 30 minutos un buen retroceso te puede dar un... Es que es muy personal, gente. Paul, yo aprendí hace años smart money de tus vídeos y ahora dices que no operas smart money. Que no soy muy smart money con los stop loss, con los stop loss. No soy muy smart money con los stop loss. A ver, es que claro, a ver. Todo es... Y con esto vamos a cerrar el vídeo y vamos a ver los cuatro comentarios que a mí me han hecho gracia. Os comento una cosa, a ver. Es que claro, todo depende del... ¿Cómo se llama? Del mundillo que se ha creado. Claro. Coño, yo veo vídeos de Michael. Perdón. Yo veo vídeos de Michael una a uno. He visto así. Operaciones una a uno de Michael. Una a uno. He visto así. Pero a montones de Michael. Y él mismo lo dice. ¿Qué ocurre? Que luego hay muchos canales que son ratios 1.10, 1.15, 1.20, 1.30, 1.40, 1.200. ¿Qué ocurre? Que si tú eres un usuario, un consumidor de smart money, si te ponen Michael que te dice uno a uno y te ponen otro vídeo que te dicen 1.30, tú te vas a quedar con el 1.30, que es lo bonito, ¿no? Es lo que tú quieres operar, el 1.30, no el 1.1. El 1.30 mola mucho más. Entonces, este ecosistema que se ha creado, ¿qué ocurre? Que el creador de contenido lo sabe y vende. Yo no lo vendo así, porque quiero ser realista en mi operativa. ¿Qué ocurre? Que eso vende. Entonces, claro, si eso vende, va a ser mucha más la gente que te lo va a vender en ratios 1.30 que el 1.1. Entonces, ¿qué ocurre? Que una cosa es el ecosistema que se ha creado, la expectativa, igual que la expectativa de trader. La expectativa de trader es tener un Lambo y casa con piscina de lujo, ¿vale? Y si son varios Lambos, mejor. Esta es la expectativa de trader. Pero realmente la vida de un trader real, que está todos los días operando, es más tirando A delante del ordenador 8 horas, ¿vale? No desde el móvil, desde la piscina, yendo en el Lambo. ¿Me entendéis lo que hay que decir? Todo es la expectativa que se crea y luego es la realidad, ¿vale? Ese es mi punto de vista. Y ahora, también me podéis funar si queréis. También me podéis funar si queréis, ¿vale? Pero es mi punto de vista, ¿vale, gente? Y podéis poner los comentarios que queráis. Yo estaré de acuerdo con todo. Cada uno tiene su punto de vista y su visión y yo creo que hay que respetarla. Eso no significa que yo opere uno a uno, que es muy distinto. Significa que si se da, yo lo opero, sí. Si es buena operación, sí. Que quizá incluso luego la intentes tirar un poquito más a ver si me da más ratio, también te lo diría, ¿vale? Y que otras veces me puede dar acabando un... Se me gira el precio y me da un break even, también te lo diría. Son muchas situaciones. Sí te entendí, Paul. Yo creo que en Jesucristo, ¿vale? Vamos a ver algunos de los comentarios, gente, que a mí me... Nada, cuatro comentarios rapiditos. La verdad que en general muy buenos comentarios. Pero hay uno en concreto que lo quería comentar. Es que además me hizo mucha gracia porque... Es que ahora cuando lo veáis os diré quién es. A ver si lo veo por aquí. Está marcado. Le di yo un like. A ver, ¿dónde está? Le di yo un like por aquí. A ver si lo acabo de ver. Un momentito. De todos los comentarios, este fue el que más gracia me hice. Que, por cierto, yo sé que hay gente que me habéis comentado muchísimas gracias por esos apoyos. Sois unos cracks. ¡Ay, que no lo encuentro! Y ahora... Dame un... Diez segundos, por favor, que lo encuentre. Le di el like. A ver... Si le veo la fotillo. Porque ya es que me he quedado con su cara. Porque os voy a comentar por qué la anécdota de este comentario. Y ahora entenderéis todo. Aquí está. Es que es el mejor. Es mejor. Este comentario de aquí, no sé si lo veis. Ernesto Raez. Ernesto, ¿vale? No sé si lo recordáis. El último vídeo que hice reaccionando en el ciclo del trading, hubo un comentario que nos estuve riendo. Bueno, yo en concreto me estuve riendo yo, ¿vale? Bastante de todo lo que decía. Vale, pues Ernesto, ese era seguidor mío también, y me escribió por privado. Me dijo, Paul, soy yo el del comentario. Que me has furado un montón, pero he estado con mi familia viéndolo y nos hemos reído un montón. O sea, que se lo tomó súper bien este tío. Y luego aquí viene, y aún me pone esta frase, un verdadero crack. Para mí es un referente de la industria. Con sus cursos di mis primeros pasos en el trading. Súper recomendado para toda la comunidad salud desde Cuba. De verdad, Ernesto Raez, decirte desde aquí que te quiero, te amo y te quiero un montón, tío. De verdad, que es un crack, porque fue el que, entre comillas no lo funé, pero un poquito, el chiste fue el comentario que hacía. Porque era un poquito estragmótico, pero se lo tomó súper bien, con súper buen humor. Me escribió por privado, me dijo, Paul, que yo soy seguidor tuyo, me has funado. Y dije, hostia tío, menos mal que te has tomado de buen humor. De verdad que no era con mala intención ninguna. Joder, pero no era el comentario que pegaste, ¿sabes? Oye, pero me alegro un montón, tío, que encima me sigas. Y viene aquí y luego en el vídeo todavía me pone un ok. O sea que es para mí este sí el comentario más brutal y más bestial que hay en todos los comentarios. Así que, Ernesto, te mando un besote y un abrazo. Te amo un montón, tío. Tienes todo mi respeto del mundo. Vale, gente, os voy a leer un poquito. Vamos al salseo. En este vídeo el enlace de YouTube de tu canal no funciona. Al menos a mí no me funcionó. Yo igual, Paul. Yo ando fondeado y un día de estos te mando para el nugget. A ver si es verdad, gente. A ver si me mandáis unos nuggets. Yo lo agradezco. Dice, toma, Paul, un euro para un nugget. Y os juro que os saco una foto, tío, comiendo el nugget. El 3D más infravalorado de habla hispana. ¿Vale? En general tengo que decir que aquí comentarios muy buenos. Muy buenos. La verdad que muy bien. Que muy bien. La verdad que es que no tengo que decir nada. Aquí había uno que está bien. Un poquito lo que os decía, pero sin ningún ánimo de ofender este comentario. También lo leí. Lo que él trata de explicar en el minuto 21.15 no es necesariamente imbalance, ya que suele traducir las cosas mal. Más bien es un fair value gap. Se forma con tres velas y es el low de la primera vela seguido del máximo de la tercera y viceversa. Es espacio entre ambas con la vela por medio del fair value gap, ya que el imbalance o volumen, imbalance es otra cosa. Lo que él hace es un análisis top down, pero creo que le falta mejorar el análisis, ya que para operar Forex y más los pares unidos al dólar, o más recomendable es tener una cuenta de XI, que es el índice del dólar, es una parte importante de identificar el bias de la sesión y de forma general. En pocas palabras, sirve para orientarnos hacia dónde puede ir el mercado y destacar el short term y medium term. Si tiene en cuenta las Killzone, a la hora de operar, tradear fuera de las Killzone no es algo que recomiende por la poca liquidez. De un y do, ¿eh? De un y do, vaya, vaya, yo la verdad, este vocabulario ya se me escapa, se me escapan muchas cosas. Llaman un poquito, un poquito cateto, pero se me escapa. Pues data 2, si se toma parciales, ahí falló totalmente, ves ahí lo que decía, diciendo que no se toman parciales usando los conceptos de ICT. No, no dije que eran los conceptos de ICT. Dije que se pierde la gracia del smart money, no de los conceptos de ICT. De hecho, Michael recomienda esto más parciales en ciertos puntos, ya que nada nos garantiza que el precio va a llegar al punto deseado. Hombre, esto en el smart money y en todo el trading del mundo mundial. Pero estas cosas se definen en base a tu modelo de forma de tradear de las redes con otros conceptos. Correcto, un poquito ahí ya, todo lo que yo decía, que ya un poquito personal. Y en parte, por eso entiendo que el invitado diga que no tiene sentido tomar parciales, ya que su forma de tradear no le ve sentido. Pero es de él y no del SMT, correcto, exactamente. Pues un poquito esto, ¿no? Al final, yo creo que tú tienes que coger, cuando el tiempo, tienes que coger lo que te sirve, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un comentario súper excelente, que por cierto, le voy a dar un súper ok. Y poquito más. El resto son muy buenos comentarios en general, gente. La verdad que estoy muy agradecido por vuestros comentarios y poquito más que decir. Así que hemos visto él reaccionando a mi propio vídeo con la entrevista. Yo espero que os haya gustado la entrevista. Intenté transmitir lo máximo posible en el mínimo tiempo que cabía, que son 50 minutos. No se puede pedir más. Sé que hay muchos comentarios donde se dice, oh, se ha dejado esto. Uy, lo malo del ICT es que Michael dice que no se puede resumir. Y bueno, ¿qué quieres? Que esté 50 horas delante de la pantalla. No se puede hacer más, tío. O sea, dentro de todo lo que cabe, intenta explicarlo lo máximo posible y lo menos repetitivo posible. Así que, nada, daros las gracias a todos. La verdad que fue una entrevista muy divertida. Me encantó darle las gracias a Víctor y a todos vosotros por haber estado ahí. Darles esos likes y esos comentarios. Así que, gente, besitos. Y ahora sí. ¡Suscríbete al canal!